El mensaje que el Señor nos propone en este día Justamente es tener una mirada distinta en relación a los demás No es la virtud que a veces más tratamos de ocuparnos, de progresar No es tal vez aquellas actitudes que tratamos de mejorar cada día en la relación con los demás Es el perdón Y sí, el perdón es algo que nos cuesta a todos Y nos cuesta porque ponemos nosotros nuestro esfuerzo Pero no tenemos que olvidar que ese perdón tiene sus características Y para colmo el Señor nos invita no solo a eso sino el amor a los enemigos Esto es descabellado según los criterios de este mundo ¿Cómo amar a los enemigos? ¿De qué manera? El Señor lo hizo, se acordarán ustedes en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Realmente ese amor a aquellos que estaban sintiendo ese rechazo Esa tensión Por eso hoy le dice el Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 6 Del versículo 27 en adelante Yo les digo a ustedes que me escuchan Sí, usted dice a vos, me dice a mí Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian El Señor se ha vuelto loco ¿Cómo nos va a pedir que amemos a los que nos odian? Y sí Bendigan a quienes los maldicen Rueguen por los que los difaman ¿Cuántas veces nos habremos sentado a orar Por aquellos que no le caemos bien O no nos caen bien? ¿Cuántas veces habremos orado por aquellas personas Que realmente nos fastidian Nos perturban Incluso hasta nos quitan la paz ¿Cuántas veces habremos orado? Dice al que te pegue en una mejilla Preséntale también la otra Al que te quite el manto No le niegas la túnica Dale a todo el que te pida Y al que tome lo tuyo No se lo reclames ¿Qué situación que el Señor hoy nos propone? Tan diversa Tan distinta A lo que cotidianamente Estamos acostumbrados A convivir A expresarnos Hagan Y acá está la clave De todo Lo que nos invita A poder entender este Evangelio Hagan por los demás Lo que quieren que los hombres Hagan por ustedes Si aman aquellos que los aman ¿Qué mérito tienen? Es decir que Nos debemos distinguir En el amor Y aquello que quisieran Que hagan con nosotros También nosotros Debemos hacerlo con los demás Si queremos que nosotros Nos perdonen Nos traten bien También nosotros Debemos hacer los demás Es decir No devolver injuria por injuria Mal por mal No es que el Señor nos dice Dejémonos cachetear Es decir Te pegan una mejilla Ofrécele la otra Nos está diciendo Que seamos ilusos No, no devolver mal por mal Este es el Evangelio Que el Señor nos invita A ir transformando Esas realidades Que estamos Acostumbrados A vivir cotidianamente Es un desafío Claro que sí Es imposible No Para Dios No hay nada imposible Y para los hombres Tampoco Si le ponemos Toda esta situación En las manos de Dios Que Dios te cuide Y te proteja En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén